La marca del caballito Con mi pistola por fuera Muy elegante el muchacho Con iPhone en mano Lo mira paseando Las calles me han dado feria Lo dice el joven contento Pues de ahí salió Palzamaro Y el supercargado Y la cadenita con el zancurita Y en el diamantado Que traigo colgando Fue mi decisión pariente También me ayudó la suerte Y algo que traigo colgando Pues a él ha aventado Se le da un aplauso Por doce décadas Y lo era lo no hablado Ya está la colonia Margarita Se la realiza Se sale y se estira Y al que se anima Le da la movilidad Para pasear un buen carro Mas si es pa' pasear mujeres Mujeres son mi delirio Hay pa' escoger mis amigos Pues yo soy de Culiacán Y aquí en Culiacán Están las más bellas Creo que ya dije Mujeres son mi delirio Pero el nombre no les digo Porque me quemaré solo Y así vivo muy a gusto Pero la del caballito La llevo conmigo Y en Sinaloa vivo Mujeres son mi delirio Mujeres son mi delirio Mujeres son mi delirio Gracias.